¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Saja Casis y hoy les traigo 5 maneras de cómo personalizar su bullet journal, de alguna manera como unos hacks del bullet journal original. Si no saben de qué estoy hablando les voy a dejar en las tarjetitas, que no sé por qué lugar de la pantalla es, y en la cajita de información una lista de reproducción donde les explico qué es el bullet journal, cómo lo he estado utilizando, un Q&A, hauls, de todo. Entonces este fue el último, si vieron mi último video del bullet journal saben que cambié de este que lo estuve utilizando hasta junio y ahorita estoy usando este y les voy a explicar todas las personalizaciones que les hice. Así que vamos con el video. El primero de estos hacks es simplemente forrar el cuerno con tela. Una cosa que hice con mi antiguo bullet journal que es este que les estoy mostrando, es forrarlo primero con pega blanca que se me hacía mucho más fácil, a pesar de que hay que esperar a que se seque, y con un antiguo pedazo de cartulina, un cartón viejo, que tenía una libreta de hojas de color de hecho. Luego forré la parte de adelante con el pedacito de tela porque de esa manera quería que me quedaran iguales los dos bullet journal de este año y simplemente lo voy a pegar con pega blanca de nuevo porque es más fácil que utilizar por ejemplo silicón caliente, además de que me quemé un par de veces. Queda como una especie de bultito, no queda completamente liso. La parte interna simplemente la voy a doblar hacia adentro y con pega blanca de nuevo es mucho más fácil poder doblar los bordes y que se queden allí bien seguros. Es mucho más fácil si ustedes van midiendo y lo hacen mucho más prolijo pero como yo soy muy ansiosa y desesperada decidí hacerlo e irlo arreglando a medida que iba pegando el pedacito de tela y otras cositas que van a ver más adelante. Pero todo va a depender de la medida como tal de su cuaderno, entonces pueden medirlo y luego esas medidas la pasan a la tela y no se ahorran el tener que estar recortando el exceso. Otra cosa que de nuevo medí prácticamente al ojo, pongan siempre asegúren de tener un pedazo de cartón como es mi caso porque si no cuando pasan la cuchilla o el exacto van a rayar la superficie que tengan debajo y simplemente corté una cartulina para poder tapar la contraportada y que se viera mucho más bonito. Por último corté un pedacito de cartulina para colocarle bullet journal 2017 y listo. Esto también lo pegué con pega blanca. Un último detalle que quise hacer fue ponerle pega blanca al borde de la tela para que no se fuese a levantar por nada y así proteger mejor esta parte del cuaderno. Ahora acá les muestro mi actual bullet journal, lo que hice fue el mismo proceso de forrarlo con cartulina reciclada para hacer las tapas mucho más duras, de nuevo las pegué con pega blanca pero en este caso no me alcanzó la cartulina para forrar las dos tapas por completo así que el pedazo de forrarlo que me sobró más pequeño lo puse más hacia el borde de la parte de adelante. De nuevo tengan cuidado y pongan un pedazo de cartón o algo debajo para no dañar la superficie donde estén cortando con el exacto. ¡Suscríbete al canal! Otro hack que les voy a mostrar si no son muy diestras utilizar su índice o para complementar ese índice es utilizar resaltador para marcar secciones como tal de su bullet journal. En este caso yo estoy utilizando el naranja para marcar todo lo que tenga que ver con el mes de julio. Otra idea que pueden utilizar son los marca páginas para dividir. De nuevo estoy usando estos naranjas porque es el color que estoy usando para julio y además lo forré con un poco de cinta adhesiva porque si no al pasar de los tiempos se va a súper dañar. Miren que ya este hack lo utilicé en mi antiguo bullet journal para marcar los meses y la puntita quedó muy 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 desgastada. Otro de los hacks es simplemente utilizar cintas o lana como es mi caso para hacer un marca páginas. Se van a ir al medio del cuaderno, lo abren, pueden trenzar las cintas o hacerles un nudito para unirlas solamente y así podrían tener dos o más marca páginas. En mi caso yo quise hacer una trencita. Lo puse debajo de una superficie que pesara para poder ir trenzando el hilo. Una vez que esté listo le pongo un nudito y con un pedacito de cartulita que me sobró se lo voy a pegar en la parte de abajo para marcarlo mejor y que me quede mucho más resistente. De nuevo con pega blanca voy a utilizarla para pegar esta trencita en el medio y me ayudo de la punta de la tijera para que quede bien pegadito allí. Otra cosa que hice para asegurarme es ponerle un poco de cinta adhesiva y listo. Una cosa que hice y esto me encantó fue un bolsillo. Al principio había pegado una cartulina con un poco de cinta y ya pero les aseguro que así no funciona. Es importante que dejen una pequeña pestaña en todos los lados de donde van a ser el bolsillo. De nuevo yo lo hice muy al ojo y me fui ayudando con el escalímetro para doblar la cartulina y después la fui midiendo al ojo o sea más o menos como quería que quedara. Corté los cuadritos de las esquinas porque lo voy a doblar para hacer el sobrecito. Luego medí de nuevo al ojo porque es más fácil para mí, ustedes lo pueden medir y les va a quedar mucho mejor, mucho más prolijo. Y en esas pestañitas que doblaron es donde van a aplicar la pega blanca para poder poner, asegurar el bolsillo al cuaderno. Esto lo pueden hacer tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, yo también lo hice en la parte de atrás. Pueden meter cualquier recibo o papelito suelto y no se les va a perder. Como verán es bastante fácil y me gustaría que si ustedes lo hacen, si les gusta el bullet journal o cualquier cosa, envíenme fonditos por Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouNow. Tengo tiempo que no utilizo YouNow. Pero bueno, recuerden que a todos lados estoy como Saja Casis. Cuéntenme si les gustaron estos hacks, cuéntenme si quisieran más videitos como estos de hacks de cómo personalizar su bullet journal. Porque pueden utilizar un cuaderno cualquiera en especial. Es muy conveniente para nosotros que no tenemos la famosa libreta que les voy a dejar el nombre porque no lo sé pronunciar en algún lado de la pantalla. Y es muy costosa, así que podemos utilizar cualquier cuaderno y lo adaptamos a nuestro gusto. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima. Bye!